¡Hey, chate! ¡Hey, chate! ¡Yo te lo hice! ¡Yo te lo hice! ¡Yo te lo hice! ¡Yo te lo hice! Ahora estoy en una academia de Brazilian Jiu-Jitsu. Así que vamos a hablar con Maxi, que es el profesor. ¿Cómo se dice? ¿Profesor? Sí, profesor. Imponen así como cierto respeto, aunque nada de violencia, ¿no? No, nada, nada. Nada, pregonamos lo que es la vida sana, el deporte, la buena conducta. Esos son nuestros principios, lo que enseñamos y lo que transmitimos a nuestros alumnos. Bueno, si bien como lo dice el nombre, Brazilian Jiu-Jitsu es un arte marcial que viene de Brasil, pero tiene su origen en Japón. Entonces, muchas formalidades en el saludo, en la forma de doblar el kimono, en cómo formarnos, algunas palabras, inclusive, mantienen la tradición japonesa, aunque en realidad la mayor influencia es brasileña. ¿Qué es lo que diferencia esta disciplina de, por ejemplo, el karate? El Jiu-Jitsu tiene como principio la palanca, el desequilibrio y los derribos. Tienen así como un entrelazamiento del piso que llama mucho la atención. Le voy a preguntar, vos recientemente estuviste en Brasil, lo decíamos recién, ¿cómo fue esa experiencia? Realmente una experiencia muy buena, muy satisfactoria. Estuvimos compitiendo en el mundial de la CBJJE, que es la Confederación Brasilera, en Sao Paulo, del 23 al 26 de julio, donde tuve la fortuna de graduarme, de consagrarme campeón mundial, Faiya Roya, en la categoría Super Pesado. ¿Hay mujeres que hacen Jiu-Jitsu? Hay mujeres, Laura, hay mujeres que se animan, no muchas, pero poco a poco van perdiendo el preconcepto, tal vez de que es una lucha agarrada en la que se trabaja cuerpo a cuerpo, pero antes que un deporte, Jiu-Jitsu es un arte marcial en la cual prevalece la técnica para hacer que una persona más débil y más liviana pueda vencer a una persona más fuerte y más pesada. No sé, ¿me podés enseñar algo? Y también para invitar a la gente que quiera sumarse a esta disciplina que está en auge. Podés totalmente practicar, lo único que vamos a tener que cambiar la ropa. Esperá acá. ¡Ay! Es una técnica básica de defensa personal. En Brasilia en Jiu-Jitsu tenemos dos partes, la parte de defensa personal, la parte del arte marcial y la parte de lo que es Jiu-Jitsu deportivo. Ahora lo que estamos viendo, lo que vamos a practicar con ella, es una técnica básica de defensa personal que se aprende en la primera clase de una persona adulta, de un infantil que se acerca a la academia. Bueno, Maxi, súper efectivo lo que nos enseñaste. Sí, cuando venís a ver una clase, vas a ver seguramente la parte de lo que es Jiu-Jitsu de competición y además se va a decir, uy, ¿qué es esto? Lo vas a ver difícil, lo vas a ver complicado, pero yo a los que lo ven de esa manera les digo, vengan, prueben, vengan una semana, vengan dos semanas de ese tiempo para conocer el arte marcial de qué se trata y ahí van a ver que con dedicación, con práctica, no es para nada difícil. Me quedo con los chicos. Esta disciplina está buenísima. Me parece que lo mío efectivamente son las artes marciales y en esta academia de Brasilian Jiu-Jitsu no me para nadie, chicos, no me para nadie.